El viernes por una noche, María Atocha de Jesús Canché Vázquez se encontraba en su cocina preparando el pico de gallo para acompañar el lechón que daría su hermana en la novena en honor a la Virgen de Guadalupe, junto con su esposo Elías, en la calle 131A, entre 46 y 43A del fraccionamiento Villa Magna Sur. De pronto, al ver la tarja, notó una mancha que asemeja a la silueta de la Virgen de Guadalupe. Enseguida le mostró su esposo, el cual, a pesar de ser de otra religión, le dijo que sí era la silueta de la Virgen. Enseguida le puso una veladora y flores. Hablaron a sus vecinos para mostrarles la aparición. María de Atocha dijo que su hermana padece de diabetes y se encuentra en una fase crítica, por lo que les dijo que a lo mejor esta sería su última novena en honor a la Virgen Morena. La verdad estoy muy asombrada de ese milagro que la Virgen ha hecho porque mi hermana se encuentra enferma, tiene diabetes. Ella decía que ya era lo último que le quedaba de vida y iba a cumplir con su novena como cada año porque tiene cuatro niños y ella se despedía. Cumplir con su novena de cada año que le hace a la Virgen. Cuando ella me había dicho que temprano iba a ser su novena, que yo le ayudara a hacer lo que es la comida para la Virgen, hacerle su lata de lechón, pues yo me encontraba preparándoles lo que es el salpicón para los tacos de lechón cuando la verdad estaba yo lavando lo que son los tomates y se me asomó la silueta de la Virgen de Guadalupe. Y yo le decía que lo vengan a ver porque pues es algo que él y yo no sabía ni qué decir, no me quedé sin palabras. Estaba mi esposo a mi lado cuando pues él se quedó asombrado diciendo que no lo podía creer, no lo podía creer. Pues cuando se acercaron mis hermanas efectivamente vieron que era la silueta de la Virgen de Guadalupe. Y han venido muchos vecinos a verlo y de hecho ya lo han trepado al face. Y hemos visto que la Virgencita ha concedido este milagro a ella. Pues esto es un gran milagro. Ahora creo, ya creo más en ella, más que nunca creo en ella.